El Anciano rompe anos contra el Espantapaja Inicia esta duela de titanes, ha de ser Eagle El Anciano contra el Espantapaja Uy que buena levantada, mira le acabaron de dar al Anciano El Anciano responde pero con toda la rodilla Afina la puntería Anciano Estoy calentando, sé paciente Por mucho que calientes no vas a ganar mi Anciano Pero deja de esconderte Manco Seguimos narrando este duela de titanes El Anciano trata de buscarle la espalda para levantar a la mira Pero se están encerrando, se encierran Uy se acaba de tumbar al Anciano Mira mi emote Esto se está volviendo personal con la emotiza insana El segundo enfrentamiento será escopetas Inicien Y barruchó directamente el Anciano Se viene también el Espantapaja Le levanta a la mira y se lo da todo el pecho Se la dejó pisadita Cuidadito que el Espantapaja no va a buscar venganza Porque se la dieron pisada Levanta a la mira y falla Mientras que el Anciano pone el super ¡Ay lo tumbaron al Anciano otra vez! No me das la talla Anciano De momento va ganando el Espantapajaros 2 a 0 El tercer enfrentamiento será a MP40 Va directamente al lucho el Anciano Se prepara con su pared Toma el arma ahí Le revienta la cabeza al piso El piso no juega el Anciano Va a tratar de ir por derecha Para buscarle la espalda Le levanta la mira El Espantapajaros Le reventaron la cabeza nuevamente Al Anciano Y se están curando Cuidadito que pone la pared de agachado Se va directamente para levantar la mira El Espantapajaros El Anciano El Espantapajaros El Espantapajaros 3 a 0 Mira mi emote Estoy siendo humilde Te estoy dejando ventaja Este cuarto enfrentamiento Es solo Franco Tirador El Anciano del primer golpe El segundo golpe ¡Se va a tomar 4 a 0! ¡Ay, ay, ay! Mira el emote El quinto enfrentamiento Va a ser a Doble Vector Así que se preparan Veamos quién va a ganar Podrá remontar el Anciano Guía Yo a ver ya Creo que el Anciano Es el que más pelea de todos No sé por qué está perdiendo No sé qué le ha pasado Seguramente Se estaba jalando a la puerta Ahora sí Sigue el Anciano Va a levantar la mira Con la Doble Vector Se prepara Pone la pared de agachado Mientras... ¡Uy! Le levanta la mira Pero se lo da todo al pecho Lastimosamente Lo pudo dar el toro Pone su pared rápidamente Mientras que el Espantapajaros Pone su pared rapidito A ver quién va a poderse llevar Este 5-0 O el 4-1 Cuidadito ¡Uy! Lo tuvo El Anciano Se viene de remontada Te dije La humildad Le estaba dejando coger ventaja Vamos a ver El otro enfrentamiento Que va a ser libre Está jugando la escopeta Se prepara el Espantapajaros Busca rápidamente Al Anciano Levanta la mira Pero falla Se lo pega la pared de espantapajaros Va a buscar la espalda Para levantarle la mira Y darle todo capa Pero no puede Porque está moviéndose muy rápido Con los movimientos Sin sanos Es muy difícil Que le den a la cabeza Así que se mantienen En constante movimiento ¡Uy! Qué buena levantada De mira Lo agarró de frente ¡Uy! Que todo al pecho Cuidadito que le está dejando pisada El Espantapajaros Va a levantar a mí Y se lo va otra vez al pecho Está teniendo la precisión Muy mala Dios mío Alguien que lo ayude Deja de pisar La Anciano Juega limpio Observa Aquí está mi jugada limpia Toma Primera sangre Eso te pasa por meterte Con mi zona ¿Qué zona? Mi cabezona Empieza el siguiente enfrentamiento ¡Espantapájaros! ¡Espantapájaros! ¡Espantapájaros no! ¡Espantapájaros! ¡Espantapájaros! ¡Yo sé por qué te lo digo! Vamos a proceder al minijuego Revienta la pared Deben adivinar En qué pared se encuentra El oponente Y derribarlo Inicia el espantapájaros ¡Inicia ahora! ¡Ay! ¡Espantapájaros! Estaba en la pared número uno El enfrentamiento Solo lleva el espantapájaros Round número dos Inicia el anciano ¡Dispara, anciano! Estoy seguro que está aquí ¡Ay, mi madre! ¡He fallado! ¡Ahora me toca a mí, ganso muerto! ¡Bueno, bueno, espantapájaros! ¡Dispara! ¡Ha fallado! ¡Ahora sigue el anciano nuevamente! ¿En qué pared se encuentra? Uno, dos, o tres ¡Dispara ahora! ¡Ha fallado! ¡Sigue el espantapájaros! ¡Y dispara! ¡Ay, ay, ay! ¡Lo encontró en la pared número tres! Y hablando de número tres Procedemos ahora al siguiente round Inicia el anciano Uno, dos, o tres ¡Ey! ¡Te lo asumó! ¡No me dejaste ni contar, anciano! ¡Te pullo el ano! ¡Ja, ja, ja! Bueno, bueno, bueno Siguiente ronda Inicia el espantapájaros ¡Dispara! ¡Ha fallado! Sigue el anciano ahora El que le pulle el ano ¡Y ha fallado otra vez! Espantapájaros dispara ¡Uy! ¡Ha fallado! Sigue el anciano Uno, dos ¡Uy! ¡Se lo acaba de tumbar! Dos a dos Ha quedado esto Y cambiamos de minijuego Ahora mismo ¡Pueremos! ¡Dispara o muere! Inician en uno ¡Dos! ¡Y! ¡Tres! Primera sangre ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Míralo emote! ¡Ay! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! Siguiente round A la una A las dos ¡Y! ¡Tres! Primera sangre ¡Buenísima! ¡Buenísima! Yo no hago emotes Soy humilde Toma, perdedor Siguiente round Con ese VD A la una Dos Y ¡Tres! Primera sangre ¡Oh, qué tirazo! ¡Qué buena la cabeza, anciano! ¡Ey, guía, quítate! Este es mi puesto Vamos con el otro round Va a ser a puño Se viene ¡Tres! Primera sangre ¡Ay, ay, ay! ¡Está muy lento el espantapájaro! ¡Mira mi emote de humilde! ¡Ja, ja, ja, ja! Se viene el enfrentamiento Ahora a puño limpio ¡Acción! Se viene el fuerte pájaro Tengo golpe Por la derecha Mientras que el anciano ¡Vantan a huir a tomo! ¡A puño con clave! ¡Por favor! ¡Ja, ja! ¡Remontada épica! Se viene por último El PPP con USP Tratan de levantar la mira Está jugando a 50 de vida Así que no será tan difícil Tumbar a su oponente Dispala Pone la pared de agachado ¡Y listo! Vamos a ver quién se va a poder llevar Este bulla Levanta la mira ¡Uy! ¡Le dio a toda la espalda! ¡Por favor! ¡Ha ganado el anciano! ¡Me dicen el anciano! ¡El rompeanos! ¡El ganso muerto! ¡Ja, ja, ja! ¡El ganado! ¡Soy humilde! ¡No presumo! Señoras y señores Esto ha sido un empate Y así terminaría este minijuego Con un empate ¡Suscríbete!